Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Vamos a continuar con el curso para ser nuestras técnicas máquinas en sistemas de ecuaciones y problemas de sistemas de ecuaciones. Bueno, vamos a leer, vamos a empezar con un clásico de examen. Entonces vamos a poner ahí la palabra clásico, ahí a fuego, todo el mundo en el cuaderno. Los problemas de mezcla, los temidos problemas de mezcla. Pero yo siempre digo lo mismo, los problemas de mezcla suelen dar miedo... A cuando se ha asustado, pero realmente no son complicados. Vamos a aprender un truquillo haciendo una tablilla y vamos a ver cómo salen todos como churros. A partir de ahora vais a creer que siempre los exámenes os caigan ejercicios de mezcla. Bueno, me dejo los rollos y vamos a trabajar. Dice, se mezcla cierta cantidad de café A de 6 euros partido kilogramos, una cantidad de café B de 4 euros partido kilogramos, obteniéndose 8 kilogramos de mezcla. Sabiendo que el precio del café mezclado es de 4,5 euros kilogramos, ¿cuántos kilogramos se han mezclado de cada clase? Bueno, entonces es un problema de mezclas, claramente. Entonces vamos a por ello. Vamos a hacer el cuadrito. Entonces tenemos que hacer un cuadrito. Ponemos aquí el precio. Y aquí ponemos siempre la cantidad. Aquí el material A, aquí el material B, y aquí el total o la mezcla. Voy a poner esa B bien y esa A que no sé qué le pasa hoy al bolígrafo. Hay que echar la culpa al boli. Que escribe mal. Entonces vamos a ver. El precio de A del café A es de 6 euros kilogramos. Pues 6. El precio del café B son 4 euros kilogramos. Pues ahí ponemos un 4. Y el precio de la mezcla son 4,5. Bueno, bien. Ahora vamos a ver la cantidad. La cantidad del café A, la cantidad del café B y la cantidad de la mezcla. Entonces la cantidad del café A no nos lo dicen por ningún lado. Luego, ¿cuánto tenemos? No tengo ni idea. Pues X. La cantidad del café B, pues tampoco tengo ni idea. ¿Cuánto es? Pues sí. Y la cantidad de la mezcla son 8 kilogramos. Y de aquí ya sacamos la primera ecuación. Porque la cantidad de café A más la cantidad de café B es la cantidad total. Luego, X más Y es igual a 8. Y lo remarco ahí, lo subrayo. Que no me olvide luego de ello. Bueno, y luego aquí está el dinero o la ecuación 2. Yo voy a poner dinero. Entonces, para calcular el dinero siempre se multiplican las columnas. 6 por X son 6X más el dinero del B, que es 4 por Y, que es 4Y. Es igual al dinero total o al dinero de la mezcla. 4,5 por 8. ¿Vale? Y siempre, siempre, siempre siguen esta estructura. Hecho 1, he hecho un 100. ¿Vale? Si hacéis este cuadrito. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí, seguro? Pues venga, ¿ahora qué nos queda? Ahora nos queda simplemente resolverlo. Tenemos 6X más 4Y es igual a 4,5 por 8, que a mí me da 36. Y ya tengo un sistema, lo voy a remarcar también a fuego, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya solo nos queda resolverlo. Pero antes de nada, de ponernos a curralar, ¿vale? Daros la chaplilla con el cuadrito. Vamos a repasarlo por si hay dudas en casa. Vale, recordad, si mis vídeos os gustan, dadle a like y suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y sobre todo es muy importante que hablemos, ¿vale? Oye, Sergio, ya noto las ruedas, me voy transformando en una máquina. O no he entendido nada, o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos mejorando los cursos y así todos nos transformaremos en auténticas máquinas. Bueno, entonces hacemos el cuadrito. El cuadrito tiene aquí precio, cantidad y dinero. Aquí el objeto A, el objeto B y la mezcla. Objeto, en este caso, café. Bien. Entonces vamos metiendo. El precio del café A son 6 euros. El precio del café B son 4 euros. Y el precio de la mezcla son 4,5 euros. Datos que nos da el problema, denunciado el problema. Luego, la cantidad del café A, no tengo ni idea. Pues X. La cantidad del café B, no tengo ni idea. Y la cantidad total o de la mezcla son 8 kilogramos, que nos dice el problema. Luego, X más Y es igual a 8. La cantidad de A más la cantidad de B es igual a 8. Bien. Luego hacemos el dinero. El dinero tenemos que multiplicar las colutas. 6 por X, 4 por Y. Este es el dinero de A. Este es el dinero que me gasto en B. Y esto es el dinero total. El dinero que me gasto en A más el dinero que me gasto en B es el dinero que he gastado en la mezcla o el dinero total. Y ahí sacamos la segunda ecuación. Y una vez que tenemos las dos ecuaciones, resolvemos el sistema. Lo ponemos 6X más 4Y igual a 36. ¿Cómo lo resolvemos? Pues por el método que más os guste. Venga, resolverlo en casa. Y luego me decís, oye, Sergio, lo resolví bien. Bueno, yo lo voy a hacer por sustitución. Despejo de aquí la Y y igual a 8 menos X y la sustituyo abajo. 6X más 4 por 8 menos X igual a 36. 6X. 4 por 8. 32 menos 4X igual a 36. Y ahora, los X para un lado y los números para otro. 36 menos 32. 6X menos 4X son 2X igual a 36 menos 32 que es 4. El 2 que está multiplicando lo paso para el otro lado dividiendo. Y ya tenemos que nuestra amiga la X es igual a 2. Bueno, lo pongo muy bien, pero recordad, aún no he acabado porque me falta calcular la Y. Y ya me la comía. Entonces calculamos ahí la Y. Como X es igual a 2 y es igual a 8 menos 2 igual a 6. Vale, 6 kilogramos y 6 kilogramos. Luego, la cantidad de café tipo A serían 2 kilogramos. Y la cantidad de café tipo B serían 6 kilogramos. A mí me gusta luego ponerlo siempre la solución ahí en rojo, en otro color. Por, eh, epa, que lo pones al revés, Sergio. Aquí, cantidad X igual a 2 y igual a 6. Y así ya hemos contestado, o contesto la pregunta. ¿Cuántos kilogramos se han mezclado cada clase? Pues se han mezclado de la clase A 2 kilogramos y de la clase B 6 kilogramos. Nos ponemos un muy bien, subrayamos el clásico y venga. El siguiente es igual, pero con otros datos. Entonces, bueno, quiero que lo planteéis vosotros. Lo leéis, lo tenéis ahí anunciado en el blog o en la lista de reproducción. Lo leéis, lo planteáis y lo corregís en el siguiente vídeo. Y venga, ya sabéis, el que lo tenga bien que me ponga... ¡Soy una máquina! ¡Soy una máquina!